Música Queridos hermanos, nuestra cita semanal nos vuelve a reunir a través de este medio. Seguimos juntos haciendo un camino, seguimos caminando juntos. Esa expresión la ha propuesto con insistencia el Papa Francisco. Que caminemos juntos en el servicio, que caminemos juntos en el seguimiento del Señor Jesús. Que caminemos juntos en la profundización de su palabra. En este domingo, la liturgia nos propone el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, de los versos 30 a 37, en los cuales leemos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Esta es la palabra del Señor. Esta pregunta que Jesús hace a los discípulos, ¿de qué discuten por el camino? Pregunta a la cual ellos no contestan porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Está acompañada, me parece a mí, por otra pregunta que nos propone Santiago en la epístola que leemos para este domingo. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? Se trata de dos preguntas y se trata de unas palabras de Jesús que nos permiten descubrir que hay dos maneras de vivir completamente opuestas entre sí. Llamaría a la primera una vida pasional, movida por las pasiones que se dan cita en la vida humana. Una vida pasional en la cual la persona está totalmente centrada en sí misma. Y frente a ello, la vida pascual. Es una vida completamente centrada en Jesús. Este Jesús que en el Evangelio de hoy anuncia su pasión y su resurrección. Es decir, anuncia el don total de su vida, que la fue gastando desde el primer momento hasta el final en el servicio. Este Jesús que anuncia desde ya su cruz, donde hará brotar la vida nueva de la Pascua. Dos estilos de vida. Una vida según las pasiones, una vida según la Pascua. Y en estos dos tipos de vida se confrontan, luchan entre sí varias cosas. En primer lugar, la lucha de las pasiones que se enfrentan a la sabiduría. En realidad, la vida movida por las pasiones es una vida en lucha consigo misma. En ella predominan, como leeremos también en el texto del apóstol Santiago, las codicias, las envidias, las rivalidades. De todo esto surgen combates y guerra. En cambio, la vida pascual, la vida del discípulo de Jesús, es movida por una sabiduría que viene de arriba, es decir, del Señor. Sabiduría es una forma de vivir, una manera de conducir la existencia. De donde brota una vida comprensiva, misericordiosa, fecunda, que propone muchas obras verdaderamente constructivas. Una vida serena, una vida justa, una vida pacífica y constructora de paz. Pasiones o sabiduría. Esto pueden ser los motores de la vida de una persona. Pero en segundo lugar, estos dos tipos de vida ponen a nuestra consideración una realidad que es verdaderamente enigmática, muchas veces sorprendente siempre en la vida de los seres humanos. El sufrimiento. Pero lo que es más desconcertante es ese comportamiento duro de la vida movida por pasiones que es capaz de hacer sufrir a otros. Podríamos decir que la vida humana siempre tendrá una cuota de dolor. La vida humana siempre tendrá una cuota de sufrimiento y muchas veces así uno mismo no lo quiera. Pero siempre interrogará por qué la vida humana está expuesta a la violencia de los demás. O por qué incluso nosotros mismos podemos convertirnos en factores de violencia y de sufrimiento para las demás personas. Es posible someter a los demás a torturas y ofensas. Incluso es posible quitarles la vida. Y como lo encontraremos también en un texto en este domingo tomado del libro de la sabiduría. Es posible burlarse cuando se hace sufrir a los demás. Burlarse de sus convicciones religiosas, de sus convicciones de fe. Porque la persona que sufre afirma que cuenta siempre con la protección del Señor de quien espera su ayuda. Y es posible que haya torturadores y violentos que se burlen de esas convicciones. En la vida pascual el sufrimiento no desaparece porque parece un ingrediente de la vida humana bajo múltiples formas. Pero se trata de un sufrimiento que es asumido desde Jesús. Porque Jesús también fue víctima. Y fue víctima inocente. Porque Jesús también fue el servidor sufriente. Que lleva a su cruz todos los dolores de la existencia humana. Y Jesús lo hace totalmente confiado en el poder transformador de su Padre Dios. El único que conduce el sufrimiento a la vida nueva de la resurrección. Y este punto es muy importante. Está en el corazón de nuestra fe. Así como el sufrimiento está en la vida ordinaria diaria. En el corazón de nuestra fe está esta convicción total. En la cruz de Jesús la justicia triunfa sobre la injusticia. La verdad triunfa sobre la mentira. La vida triunfa sobre la muerte. De nuevo, existencia según las pasiones con la capacidad de hacer sufrir a otros. O existencia pascual, donde el sufrimiento que la vida misma trae. Y el que a veces nos pueden producir otras personas. O que nosotros podemos producir en otros. Es un sufrimiento que puede ser transformado por el amor de Cristo. Y encuentro otro elemento de estos dos tipos de vida. Donde se confrontan unas pasiones fuertes en el corazón humano. La ambición y la codicia. Opuestas completamente a lo que Jesús propone. El servicio. Durante el camino, los discípulos discutían quién era el más importante. Se trata de una preocupación suscitada precisamente por las pasiones. El corazón humano puede ser codicioso, ambicioso, protagonista. Quiere ocupar el primer lugar. Pero pienso que la vida misma nos muestra permanentemente que la ambición crea conflictos. La ambición es fuente de injusticias. La ambición es fuente de desigualdades. Y con mucha frecuencia es la causa de la violación de muchos derechos humanos. Por ello, el corazón ambicioso fácilmente explota y utiliza a los demás. Y los considera simples objetos. A través de los cuales puede obtener y acrecentar beneficios personales. Frente a esta vida pasional, marcada por la ambición, aparece la vida pascual. Esta vida encarnada por Jesús mismo. Esta vida, según la cual, el primero y el más importante, siempre será el último. Es decir, el servidor. Y hay que decirlo. La persona que asume una actitud de servicio, definitivamente vive de otra forma. Vive libre de vanidades. Vive libre de codicias. Y su actitud frente a las demás personas es distinta. Tendremos que afirmar que en la vida nuestra siempre encontraremos la confrontación de estos dos estilos de vida. Un estilo de vida movida por pasiones y el estilo de vida pascual. Y tendremos que afirmar también, con completa seguridad y con completa esperanza, que con Jesús es posible una vida verdaderamente libre. Una vida constructora de fraternidad. Una vida constructora de paz. Llevémonos, mis queridos hermanos, esta luz hermosa de la palabra de Dios que la liturgia nos regala para este domingo. Acompañemos este día, el día del Señor. Y acompañemos esta nueva semana que vamos a vivir con la inspiración interesante, esperanzadora, exigente, comprometedora de esta palabra. Les deseo a todos un feliz y bendecido domingo, una semana llena de las bendiciones del Señor, hasta que tengamos la oportunidad de encontrarnos de nuevo en los próximos días. Hasta pronto.